Cuando hablamos de miedo automáticamente pensamos en esa emoción intensa que se activa en nosotros cuando nos sentimos amenazados por algo y que viene acompañada de cambios fisiológicos relativamente intensos como respiración acelerada, aumento del ritmo cardíaco, etc. Lo que muchas personas no saben es que el miedo no siempre se presenta de manera tan evidente y muy, muy a menudo se oculta detrás de otras muchas emociones y comportamientos pasando desapercibidos y dificultando su identificación y gestión. Y cuando no identificamos, revisamos y ya tenemos esos miedos lo que ocurre es que terminan afectando y condicionando nuestras respuestas y comportamientos, activando señales de alarma continuas en nuestra vida sin que seamos tan conscientes de que el miedo se ha activado en nosotros. En este vídeo quiero hablarte del miedo y algunas de sus formas más útiles de manifestación para que puedas identificarlo y trabajar o, mejor dicho, atender esos miedos ocultos que se esconden a menudo en nuestro día a día. Soy Nuria Andreu, mentora de bienestar e inteligencia emocional y empezamos. La preocupación es una forma muy común y sutil en la que el miedo se manifiesta en nuestras vidas. Y aunque la preocupación puede parecer una respuesta lógica a la incertidumbre y a los desafíos de nuestra vida, en realidad está profundamente arraigada en el miedo. La preocupación aparece porque anticipamos mentalmente situaciones futuras que percibimos como amenazantes o peligrosas. Y reconocer la profunda conexión entre la preocupación y el miedo es el primer paso para abordar de manera efectiva esos miedos ocultos y que terminan desencadenando comportamientos muy disfuncionales. Otra de las formas en las que el miedo se manifiesta de forma muy muy sutil y pasa desapercibido es el perfeccionismo. A menudo se percibe el perfeccionismo como una búsqueda de excelencia y muchas personas lo ven como una maravillosa cualidad y es posible que sea así. Pero siempre y cuando no estemos hablando de esa necesidad imperiosa de hacerlo todo perfecto. Porque esa búsqueda continua de perfección, lejos de ser una cualidad, se convierte en una tortura que termina siendo agotadora y paralizante. Y lejos de estar promovida por la excelencia o el crecimiento en realidad está promovida por muchos miedos internos que están dirigiendo esa búsqueda de perfeccionismo, de perfección. El miedo al fracaso, miedo al juicio de los demás, miedo al rechazo, a las críticas, a no estar a la altura. Reconocer y atender esos miedos escondidos detrás de la necesidad incansable de perfección es esencial para liberarse del ciclo destructivo del perfeccionismo, donde sentimos que nada es suficiente, que tenemos que dar más o hacerlo mejor, alejándonos por completo de nuestra paz. Otra de las formas en las que el miedo se manifiesta de manera sutil es la necesidad y el deseo de control. Y aquí puede haber distintos grados de intensidad. Pero ya sea que se manifieste en situaciones determinadas o que la necesidad de control esté presente activamente en todo lo que hacemos en nuestra vida, tenemos que tener muy muy claro que detrás de esa necesidad de control siempre hay uno o muchos miedos por debajo. Miedo a la incertidumbre, miedo al cambio, miedo al dolor o al sufrimiento. Y esto termina convirtiéndose en una gran fuente de sufrimiento cuando no identificamos y atendemos de manera saludable esos miedos. Básicamente porque la vida en sí misma se escapa de nuestro control. Así que, de nuevo, identificar y atender los miedos que se esconden detrás de este comportamiento es el primer paso para transformar y poder soltar esa necesidad de controlarlo todo. Otra de las formas en las que el miedo se manifiesta de manera muy sutil es a través de la procrastinación o el acto de posponer tareas. Aunque muchas personas piensan que la procrastinación viene de una falta de disciplina, de motivación o de fuerza de voluntad, la realidad es que la procrastinación viene de otras causas muy muy distintas como evitación de emociones negativas, la tendencia a la gratificación inmediata e instantánea de nuestra mente. Y sí, como puedes imaginar, porque existen miedos escondidos relacionados con aquello que estamos procrastinando. Miedo al fracaso, miedo a no estar suficientemente preparados para hacerlo o incluso miedo a las consecuencias de conseguir el objetivo. En realidad puede haber diversas razones por las que procrastinamos, pero mi recomendación es que revises si detrás de tu procrastinación puede haber algún miedo escondido, porque sólo identificándolo y atendiéndolo es que vas a poder desarrollar estrategias efectivas para dejar de procrastinar. La autoexigencia y la autocrítica son comportamientos que suelen estar muy relacionados con el perfeccionismo y como hemos visto antes también con el miedo. La autoexigencia y la autocrítica son de nuevo formas muy sutiles en las que el miedo puede manifestarse en nuestro día a día. Detrás de la autoexigencia y la autocrítica suele haber miedo al juicio o al rechazo de los demás, miedo a no ser suficiente, miedo a no estar a la altura. Todos estos miedos te pueden llevar a ser extremadamente duro o dura contigo, buscando constantemente la perfección o castigándote por cualquier error o imperfección que cometas. De nuevo, reconocer el miedo oculto que se esconde detrás de estos patrones de pensamiento y comportamiento es el primer paso para abordar y atender el comportamiento desde la raíz. Compararnos constantemente con los demás también es una manifestación sutil del miedo. Detrás de estos comportamientos suelen esconderse creencias y miedos a no ser suficientemente bueno o a no estar a la altura de los estándares que creemos que debemos cumplir. Y esto nos lleva a compararnos continuamente para ratificar si estamos a la altura o no. O es posible que haya un miedo a ser juzgados y nos comparamos con los demás para corroborar si estamos dentro de los estándares o expectativas que creemos que se nos pide. O tal vez nos comparamos por miedo al rechazo o a la exclusión. Sea como sea, detrás de la comparación suele haber un miedo escondido del que no solemos ser muy conscientes y el primer paso para transformar el comportamiento de la comparación es identificar y atender ese miedo oculto. Y en el número 7 está la indecisión, la evitación o la dificultad para tomar decisiones. Estos también suelen ser comportamientos donde el miedo está oculto y escondido actuando en silencio. Tal vez por miedo al fracaso, miedo a equivocarse, miedo al juicio, miedo a cometer errores o a tomar la decisión incorrecta. Sea como sea, de nuevo, para trascender estos comportamientos mecánicos y automáticos es necesario reconocer y atender en primer lugar ese miedo o esos miedos ocultos que no estamos reconociendo, pero que están muy presentes condicionando en silencio nuestra forma de responder y actuar. Cierto es que aparentemente estas formas sutiles de miedo nos parecen más inofensivas que el pánico, la ansiedad o las fobias. Pero la realidad es que su impacto en nuestras vidas también termina siendo bastante profundo y termina condicionando muchísimo nuestras respuestas, la forma en la que experimentamos la vida, condicionando nuestras tomas de decisiones y de acciones de manera contractivas y afectando con ello nuestro bienestar mental, emocional y también físico. Ahora bien, cuando traes luz a aquello que estaba oculto, cuando comienzas a reconocer estas formas sutiles de miedo y a identificar cómo se esconden en tu día a día, también puedes empezar a atenderlos para que dejen de dirigir tu vida sin ser consciente de ello. Para cambiar los comportamientos es necesario primero identificar y atender aquellas emociones que se esconden detrás. ¿Reconoces alguna de estas formas ocultas del miedo en tu vida? Cuéntame en los comentarios, me encantará leerte. Espero que este vídeo te haya ayudado a identificar esas maneras sutiles en las que el miedo se manifiesta en nuestra vida diaria. Si te ha gustado el vídeo te agradezco un montón que le des a like y también si lo compartes con otras personas a las que puede ayudar. Recuerda, todo empieza en ti. Te veo en el próximo vídeo.